Se llama a las edades y va con dedicatoria, mija Se la sabe, plebes Para que me haces desprecio, si se nota que me quieres Y a tu día es más la máquina, que por mi amor tú te mueres Se te nota la mirada, mija Yo sé que a ti te aconsejan, que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo y arriba No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Y como dice mi gente, yo me enamoré de ti Así es, mija, porque en el corazón no se manda Si eres un delito el querer, eres con pena de muerte ¿Tú crees que yo no iba a saber de tu edad? Si te amé con solo verte Ay, mamacito Que la quiera, mamacita Y el grito de las mujeres Y sabes una cosa, mija No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti Si eres un delito el querer, me das con pena de muerte Tú crees que yo no iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte Y arriba Jalisco, oiga Muchas gracias 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 Gracias